Bien, muchas gracias compañeros. Continuamos aquí en las instalaciones del Instituto San Miguel. Vamos a dialogar con el fiscal general, el abogado Chinchilla. ¿Ya ejerció el sufragio, abogado? Ya, hace unos minutos acabamos de ejercer nuestro derecho al voto. ¿Cómo va este tema de la investigación de los delitos electorales? Habíamos esperado respuesta de estos antes de las elecciones. ¿Cómo está la situación? Sí, la unidad de delitos electorales está operando a tiempo completo, desde el día viernes, turno a las 24 horas. Igual el resto de fiscales se están turnando por llamado. El Ministerio Público va a estar abierto mañana, no se dio día feriado. Estamos recibiendo las denuncias, hasta el momento no ha habido mayores incidencias. Esperamos que durante el día todo se desarrolle así, también normal, pero por cualquier eventualidad nosotros estamos preparados. Tenemos un equipo conformado por fiscales, analistas de investigación y miembros de la Policía Nacional que están conformando esta unidad electoral. Defensores de los derechos humanos también tienen call center y sitios de información donde las personas a las cuales en hechos violentos se les podría violar los derechos humanos. Estas denuncias ellos posteriormente las van a presentar ante el Ministerio Público. ¿Cuál es el carácter y con qué carácter precisamente ustedes van a recibir estas denuncias? Pues nosotros tenemos que recibir todas las denuncias e incluso hacer investigaciones de oficio y proceder a investigarlas todas. Ya está establecido en la ley cuáles son los delitos electorales. Hay un catálogo previamente determinado y nosotros estamos dispuestos a proceder contra quienes infringan la ley electoral. La Unión Europea advirtió que en caso de encontrar financiamiento ilícito de campañas también hará lo suyo. ¿Qué hará la Fiscalía en su caso? Este tema de los financiamientos corresponde al Tribunal Supremo Electoral. Nosotros estamos dentro de lo que nos corresponde que es los delitos de coacción y amenazas electorales, la falsificación de documentos electorales. Ya estos otros elementos de participación de extranjeros en política que está configurado como un delito electoral, la ley establece que es un Tribunal Supremo Electoral a quien le corresponde la sanción. Para finalizar, la Comisión de la Verdad y Reconciliación dentro de sus recomendaciones estableció la creación de un Tribunal de Justicia Electoral que debería de operar a la par de la unidad de delitos electorales. ¿Qué opinión le merece? Es un tema ya de discusión legislativa. Habrá que ver si el próximo Congreso Nacional dentro de su agenda legislativa toma en cuenta esta recomendación y decide desarrollarla. Abogado, muchas gracias por su tiempo. Compañeros, en estudio hemos escuchado las declaraciones del Fiscal General del Ministerio Público, el abogado Chinchilla. Hoy no tengamos miedo de votar y hagámoslo por la democracia del país. Elecciones 2013, informó en Cámara Aníbal Recarte, Evelyn Molina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!